Música Retomar nuestra cultura, nuestra tradición, que ha sido generalmente estar al frente de los eventos culturales, generar arte, generar música, generar cultura. Yo creo que esta ha sido la oportunidad grande que ha estado la universidad esperando para volver a mostrar su talento. Aquí hemos tenido la participación de más de 10 carreras. Ha sido la buena oportunidad para reencontrarnos la universidad con la cultura y con el arte aquí en Loja y el país. Quienes nos visitan conocen de esa tradición de los más de 159 años de la universidad. Loja es un escenario natural para que la universidad vincule sus actividades en el tema de preservación del patrimonio cultural e intangible. Y en eso nosotros hemos tenido gratas respuestas de la sociedad y la universidad no puede estar por fuera de lo que significa la pertinencia social, que es una responsabilidad social, además como una universidad pública que somos. La muestra de artes, las pinturas, la escultura, el proyecto Pupitre, que es un ícono dentro de lo que está siendo el área de ciencias sociales, especialmente de educación en cuanto a preservar el patrimonio documental de Loja. Son iniciativas extraordinarias que ahora mismo nosotros estamos generando esa estrategia para que esas iniciativas podamos organizarlas de tal manera que la universidad incida en los proyectos que se desarrollan y que necesita no solamente Loja, sino la zona 7, que es su área de influencia. vont pasando los días y las noches La universidad sigue caminando, sigue transformándose y eso es lo que queremos nosotros, que la sociedad también empiece a entonarse con lo que estamos proponiendo, que es justamente el que sea ese centro de educación superior en la región que transmita conocimiento, que transmita esa confianza, que transmita también esa forma de hacer cultura. Gracias al impulso de quienes forman el equipo de la universidad que han puesto aquí todo su contingente, han trabajado en estos 10 días mostrando y trabajando duro para poder empezar a recuperar esa tradición cultural de la universidad y también de Loja.